¿Qué es el buceo? ¿Qué es el buceo? Cuando un buzo se va a renovar el DNI, da lo mismo que ponga el dedo impregnado de tinta o que ponga una pasa arrugada porque le van a salir las mismas huellas dactilares. El más conocido de todos los buzos, sin duda alguna, además de que fue el invector del equipo moderno de buceo, no es otro que el comandante Jacques Cousteau. El conocido francés que tenía una nariz que podía coger aire y meterse en el agua y respirar tres semanas sin salir, pero pese a ello, pensó en los demás que no gozaban de tal privilegio y les inventó algo para que pudieran disfrutar del mundo submarino. El comandante Cousteau se pasó toda la vida metido en el agua y cuando murió tenía tal humedad dentro que no pudieron incinerarlo y el de la funeraria tuvo que ir a la gasolinera por pastillas de las barbacoas para que aquello cogiera. Los buzos tienen además otros problemas, como la cantidad de sal a la que están expuestos y trabajan en el mar. Hay buzos que tienen el juanelo tan salado que se han hecho un análisis de orina y el médico se lo ha echado para atrás diciendo que habían llevado un tarro con salmuera. En casa de un buzo no hay problema si un puchero sale soso porque el gachó mete el dedo en el plato cinco segundos e incluso ya hay que echarle agua para rebajarlo. Pero dentro del buceo hay varios tipos de práctica de buceo, profesional, recreativa, turística, científica y realización de actividades subacuáticas, tales como el mantenimiento de estaciones petroleras en el mar y en los muelles. Pero a todos ellos les admiro el valor y no ya solo el de meterse en el agua sino el simple hecho de ponerse un traje de neopreno sin complejo porque eso nos lo ponemos falete o yo mismo y salemos en el diario al otro día en portada. Así que feliz Día Internacional del Buzo a todos aquellos valientes que ejercen tan noble y húmeda actividad. Vaya desde el programa del Yuyu nuestro reconocimiento a tan ejemplares trabajadores y aficionados y ya si alguno nos trae al estudio algún mero o algún pulpo que hayan cogido los llevaremos siempre en nuestros corazones.